Música Hola amigos, muy buenas a todos, aquí de nuevo con ustedes un día más, un miércoles de Semana Santa muy cerca ya del jueves y viernes santos, día importante para los católicos y por supuesto el día más importante, el día de la resurrección de nuestro Señor aquí como siempre a ustedes pidiéndole algo, pidiéndole que se suscriban al canal que es importantísimo estar suscritos al canal, aquellos que creen en esta lucha aquellos que creen en esta forma de luchar contra toda esta podredumbre que nos están invadiendo y vamos a dar en el primer tema, vamos a dar un ejemplo claro de lo que está ocurriendo y de aquí pues pedirles eso, suscribirse al canal, darle like si les gusta, hacerlo lo más viral posible llevárselo a aquella gente que no piensa como nosotros porque de 10 que le mandemos y si uno convencemos pues la labor es impresionante bueno antes que nada también darle mil gracias a mi amigo Tomás que de nuevo su generosidad ya es, no es ni una, ni dos, ni tres veces que aporta dinero al canal y a Juan Luis MG que también que no es la primera vez que aporta darle mil gracias a mi amigo Tomás, yo además me lo entrega en persona me ve porque es de mi pueblo y me lo entrega en persona darle las gracias por esa, podríamos decir, excesiva generosidad aquellos que quieran pues seguir echando una mano ya hemos comprado una cámara, hemos comprado foco, hemos comprado unos micros profesionales hemos comprado una mesa y ahora está pues la parte más importante que es pues la parte toda ya informática, la de ordenadores, la de programas la página están elaborándola, mucha gente piensa que elaborar una página para poder transmitir por medio de esa página es sencillo, es costoso y tarda un montón de tiempo, me lo está haciendo un amigo, compañero que trabajaba en la tele conmigo de los mejores informáticos que pueden haber y en la lucha, y aquellos que quieran colaborar, que quieran seguir colaborando pues lo tienen ahí en la portada, pueden hacer un visum, pueden hacer una transferencia bancaria o no pueden hacer nada que está también igual de bien repito, que nadie se sienta nunca obligado mi madre, ahora tengo que hacer un sacrificio ahora tengo que quitar dinero de esto que tenéis no, ni un euro quiten de lo que a ustedes necesitan ni uno, ni un solo euro y además se los digo de verdad y no es porque ustedes sean egoístas sino porque esto puede salir bien o puede salir mal esto puede estar teniendo efectos buenos o no a lo mejor lo que estamos predicando para los mismos que estamos convencidos y esto pues al fin y al cabo no sirve para nada mi experiencia con 15 años en una televisión si puedo decir que sirvió para mucho para mucho, para mucho no, para muchísimo porque fue mucha la gente que abrió los ojos no que les convencimos, el rollo este es que hay que comerle el coco, convencer no, 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 es darle la información por eso agradezco a mi amigo Tomás y a Juan Luis que hagan esta aportación miren, les decía que hay temas que que debemos tocar porque porque son terribles como la prensa lo oculta inclusive cuando lo saca alguna prensa como los demás son celosos o bien pagados caben las dos cosas siguen en silencio absoluto ha salido la noticia que la fiscalía conocía el caso Coldo el caso Pedro Sánchez el caso cinco ministros hasta aquí, hasta el cuello llenos de mierda robando como locos pues la fiscalía lo sabía estos casos, ellos lo llaman el caso Coldo yo me niego a que el seporro ese tuviese esa infraestructura o calcularse ni el ávalo tampoco ni Oscar Puente tampoco o sea, esos tres están bien vamos a meter una jaula estarían maravillosamente bien pero para idear para utilizar neuronas para utilizar masa gris estos carecen de ella nacieron sin ella entonces aquí están pues están el partido el partido socialista que tiene tradición de eso de robar es un partido que ha sido que se compone en su inmensa mayoría a través de la historia de ladrones ¿no? de ladrones ladrones que siempre han tenido la suerte o muchas partes de la historia han tenido la suerte de tener siempre una derechita cobarde o igual de ladrona que ellos ¿no? pero que las cosas han cambiado las casas cambiaron ya desde el año 36 cambiaron empezaron a cambiar a una parte importante valiente y patriota del pueblo español dijo ¿cómo va a ser esto? o sea se pasan el bacalao unos a otros están robando unos a otros y el pueblo muriendo de hambre y miren lo que ocurrió y miren si salimos bien de toda aquella situación ¿no? pues la fiscalía conocía el caso Sánchez el caso PSOE desde junio antes de las elecciones y ocultó y ocultó esa información además ocultó esa información porque alega que podía influir en el resultado de las elecciones claro claro ¿cómo cómo 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 que podía influir? claro pero es mentira es mentira lo de la mascarilla es mentira la de los cientos de millones de euros que han robado miembros del PSOE desde el presidente expresidente del gobierno de Canarias y actual ministro pasando por Ábalos pasando por las compras de Marlaska pasando por las compras de Illa pero hay puede haber duda de que iba a influir pero es que tenía que influir pero es que era la obligación si llega a ser una fiscalía independiente lo malo que está ahí un un lamedor de ano y los lamedores de ano hacen eso ¿no? ocultar la información ¿ustedes creen que pasaría algo si de repente el PP gobernara y le pasaría algo a este fiscal? o sea lo llevarían ante los tribunales yo le garantizo que no por eso es la necesidad de Vox porque este fiscal general este va y se sienta en el en el banquillo de los acusados por ocultar información información que no está autorizado ocultarla y que no venga con las historias que había una investigación no 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 ni investigación la investigación no estaba más que cerrada la investigación se estaba celebrando hace dos años de hecho Koldo lo sabía porque el alcahuete comandante de la Guardia Civil fue y le avisó entonces esto es un hecho tan grave tan grave tan grave en cualquier país no le estamos dando ninguna importancia en cualquier país del mundo este hecho este de que la fiscalía sea uno de los poderes que tiene que ser independiente del Estado le venga la noticia de que están robando millones y millones de euros miembros del Partido Socialista aprovechándose de una pandemia donde la gente moría ellos robaban o sea es que no tiene vuelta de hoja o sea es que es que es que si esto lo dan antes de las elecciones no estaríamos sufriendo es verdad que si lo dijese antes de las elecciones el fiscal general del Estado que está no estaría no estaría no estaría porque vos no lo hubieras permitido no por el PP el PP hubiera permitido todo o sea que antes del 23J esto lo sabía y lo ocultaron o sea son hechos repito hechos que no ocurren en ninguna parte del mundo que no ocurre sino aquí mire y además ahora ya ven la desesperación brutal cuando ya el PP ve que estos no tienen vergüenza de nada que esto hace lo que le vengan ganas que esto no tienen vamos no va a dividir ni uno que esto no se va a romper que van a tener que pasar los cuatro años para poder celebrarse las elecciones porque a este no lo baja del burro a nadie los PP el pesebre del PP o sea los medios pesebres del PP están ahora tienen ahora empezaron desde antes de ayer ahora es la técnica le dan órdenes que hay que extender la mano al PSOE para hacer un pacto con el PSOE o sea la desesperación es tan grande que tiene el PP de tocar poder porque tiene que pagar tanto tiene que pagar tanto o sea los del IBE35 están ya con las babas cayéndoles por aquí bajense los pantalones que eso no que nosotros no creemos ni en la lucha intelectual ni en la lucha de la ideología ni la lucha de los pensamientos ni en la lucha de nada nosotros creemos en la pasta como creen ustedes pepero entonces están desaparecidos están suplicando suplicando ayer en la televisión del diablo había un tal nacho ¿no? en tanto unidad dobla un día la boca hoy se van a besar doblando el labio ¿no? gira el hombro ¿no? como de machotes ¿no? los cagados esos como de machote ¿no? y él ahí estaba ayer porque ya había que un acto de responsabilidad y el sol ya tenía que pactar con el PP y acabar con sus partidos desesperadito y después contentando contentando y a mucha gente dirá va pero es que contentando nombra la comunidad de Madrid nombra en su cuota o sea estamos hablando o sea hay una cámara de cuentas en Madrid la cámara de cuentas bueno en Madrid y en Canarias y Andalucía o sea todos los chiringuitos que han montado todos estos parásitos inútiles de los políticos para enchufar a los suyos ¿no? o sea entonces se llama cámara de cuentas que se supone que la cámara de cuentas es la que fiscaliza las cuentas de los gobiernos autonómicos ¿no? y la que inclusive da ideas y hay cuotas entonces los partidos se reparten o sea los partidos se reparten la cuota y los nombran ellos a los que van a ser sus vigilantes ya te puedes imaginar los que van a vigilar ¿no? o sea yo te nombro a ti para que me vigiles ¿me entiendes? me vigiles me vigiles así entonces en la cuota del PP que en la Comunidad de Madrid mayoría absoluta ¿no? donde tienen ellos la mayoría ¿quién nombra al PP? A Leguina a un socialista a un socialista que está que está luchando ahora contra a Leguina socialista ¿sí? socialista agradando agradando al socialista no es que el socialista a Leguina que socialista no le den vuelta de hoja es un premio cuando dicen es que Felipe González está criticado y a mí que me importa lo que diga Felipe González ¿quién es Felipe González? para imponerme a mí para decirme para yo asombrarme que está criticando a Zapatero está criticando a Pedro Sánchez ¿a mí qué coño me importa? el tipo que creó todos los ERE el tipo que creó el GAL el tipo que creó cinco millones de parados ¿a mí qué coño carajo le voy a dar crédito y por qué lo diga un socialista? que le den siete millones de veces ¿a mí qué me importa? a mí yo le voy a dar crédito a un tipo de estos pues el PP eso sí cuando llegan a votar ¿quiénes componen el consejo de cuota el consejo de de la cámara de la cámara de Madrid ¿quién lo compone? el Partido Popular el Partido Socialista y sumar oye ¿y vos que tienes 14 diputados 14 vos no tienes no vos no participas de Chiringuito no vos no repártensele ustedes todo el bacalao pero nosotros somos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos ese es vos el PP no fíjense ustedes noticia en uno de los periódicos de la derechita cobarde el PSOE enchufa a una ex alcaldesa que está inhabilitada que está inhabilitada y la enchufa como secretaria general de la Federación de Municipios Madrileños o sea el PSOE enchufa a una tipa que tiene sentencia firme y está inhabilitada o sea una delincuente le va a pagar 95.232 euros al año 100.000 euros al año 16 millones de pesetas de las antiguas y en la Federación de Municipios de Madrid secretaria general o sea otro Chiringuito aquí ustedes creen que es el gobierno autonómico que son los cabildos que son las diputaciones que es el gobierno central que no que no que eso es lo mínimo lo que rodea todo eso a todo el cliente son sueldos ya disparatados entonces el consejo la federación se llama Federación Federación General de Municipios algo así se llama Federación Madrileña de Municipios hay Federación Canaria de Municipios Federación Vasca de Municipios todo chiringuito por todos los lados y la señora inhabilitada es alcaldesa que mandó a la quiebra una empresa pública pero eso la inhabilitaron porque claro la mandó a la empresa pública mamando todo lo que podía la nombre del Partido Socialista y empieza a buscar la noticia y la Federación Madrileña de Municipios quien tiene la mayoría absoluta empieza a buscar ¿te sabe quien tiene la mayoría absoluta en la Federación Madrileña de Municipios? pero mayoría absoluta ya terrible es el Partido Popular ¿te sabe con qué votos nombran a esta con 95.232 votos euros al año? cerca de 100.000 euros al año ¿con los votos de quién? del Partido Popular Partido Popular premia a una delincuente socialista a una alcaldesa que la justicia la inhabilita y el periódico de la derechita dice el PSOE enchufa no el PSOE el PP enchufa a una socialista delincuente como secretaria general de la Federación de Municipios de Madrid esa sí es la noticia el PSOE puede proponer lo que te sale de las gandingas si tú tienes la mayoría dicen no una delincuente no la pongo yo ese es el PP el agradador quiere agradar a su enemigo ¿no? porque él piensa es lo que pensaron la derechita cobarde en la guerra civil lo mismo lo mismo si nosotros agradamos no vienen por nosotros por los primeros que vinieron fueron por ellos porque sabían que eran cobardes y fueron por ellos mire el raterismo del PP llega a tal grado fíjense ustedes la jugada ustedes habrán visto la noticia cesan a la directora general de RTVE española ¿si no cesan a la raíz? coño ¿por qué? pues no será porque la televisión la televisión del Partido Socialista y de Podemos no es talibana que dan asco verla no la cesan porque la directora de RTVE española llega a un acuerdo con los consejeros del PP otro chiringuito ¿dónde está el PP? ¿dónde no está Vox? ¿dónde está el PP? otro chiringuito el consejo de RTVE española cobran una pasta terrible mensual más las dietas que son como si fuesen a la luna igual ¿no? entonces el PP llega a un acuerdo con la directora de RTVE española porque para cargarse al jefe de contenido o sea tenía que ser con los votos del PP si no no podía cargarse al jefe de contenido en el consejo de administración llega el PP llega a un acuerdo con la directora de RTVE para cargarse jefe de contenido que es un hombre de confianza de Bolaño o sea es el talibán dentro de la televisión oye una jugada buena del PP para que hace el talibán usted sabe cómo se cargan y cómo cesan el consejo de administración a la directora de RTVE española con los votos del PSOE y los del PP son unos que van a estar en serio o sea hay gente que puede votar al Partido Popular hay un solo ser humano en el mundo que tenga una sola neurona que pueda votar al Partido Popular o sea si puede ser más rata mi cargo con la complicidad de la directora al jefe de contenido porque es un talibán y al mismo tiempo cuando se cabrea Bolaño llama a los del PP oye vamos a echar a la televisión española a la directora que se cargó a uno de los míos y el PP se tira de panza y se carga a la directora de RTVE española es de vergüenza la prensa de la derechita cesan el PP es cómplice de este cambalache porque no saben hacer si no es eso es que es tanto hoy es que yo esta sociedad no lo entiendo yo hoy oí una reflexión que tenía toda la razón por eso no entiendo cómo pueden votar al PP no lo entiendo no entiendo hay gente y dice yo no quiero estoy decepcionado quédate en tu casa quédate en tu casa quédate en tu casa el voto vale más en tu casa no quieres ir a votar quédate en tu casa quédate en tu casa no le des chance a esto más no le des más a estos golfos más chance y una reflexión decía de una persona que decía tus padres los tienes en el asilo porque no los soporta es lo que está ocurriendo en la sociedad actual hijos que muchos de ellos no soportan a sus padres y los meten en los asilos pero sin embargo decía la reflexión dedicas parte o toda tu vida en encontrar en la fosa de la guerra civil a un tío segundo porque por lo visto el dolor que tienes en el cuerpo no te deja vivir es verdad esta es la sociedad estúpida que tenemos es verdad que aquí en esto de las buscas de la cuneta y tal está lo que está siempre el dinero la subvención y la de canaria por ejemplo es una gandula que no he trabajado nunca en la vida es una gandula le larga le larga que ríete no gusta los bares la gandula esa a costa de que de que han revuelto medias cañalas no está el tello entonces que la han revuelto que no puede tocar uno ni una retama porque te meten en la cárcel y han revuelto no han encontrado sino huesos de cabra pero ella lleva viviendo esos 40 años y esto es igual meten a los padres en los asilos porque no los soportan pero están buscando un tío segundo toda la vida porque por lo visto si no encuentran al tío segundo no pueden vivir somos complacientes yo leía una leía una noticia que en Tarragona y en Gerona cortan las calles porque están en el Ramadán cortan las calles para exhibir su religión en Ferraz los marlascones por rezar el rosario o si se te ocurre cualquier día de tu vida y te vas por fuera de un abortorio de una clínica abortista con un rosario en la mano sin abrir la boca te pueden meter hasta 6.000 euros de multa por exhibir un rosario en la calle estos cortan las calles Barcelona te lo han visto en vídeos no no lo puedo poner en los vídeos si pongo en los vídeos me cortan entonces se exhiben cortan calles producen todo en una encima con unas leyes por ejemplo la ley de la Saría una de las normas de la Saría dice que suyugará al mundo bajo el Islam la religión de la paz del amor la religión que la religión que ha dado muestra toda la vida que es una religión de paz y amor todo el tiempo tú no lo ves a ellos que son de paz y de amor pues suyugará 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 al mundo bajo el Islam y lo permitimos y lo toleramos y nos quedamos dentro del coche porque unos tipos están de cuatro patas que les gusta estar así de cuatro patas hay unos vídeos purulando por ahí de esto se ve que me estoy acordando de las portadas hoy todas las portadas otra vez de los periódicos todos sobre todo de ABC de la razón del mundo del país escandalizados escandalizados vean los cuatro terroristas con claras señales de tortura vean los cuatro terroristas con grandes golpes vean los cuatro terroristas que a uno le falta una oreja vean todos conternados todos destrozados en portada porque los cuatro terroristas islamistas son gente tan buena tan buena que se cargó ya van creo por cerca de 150 inocentes entonces hay que compadecerse porque uno tiene un flemón al otro le falta una oreja y al otro le han quitado lo que sea y hay que compadecerse hay que emplear los derechos humanos con ellos porque al fin al cabo lo único que han hecho es quitar 150 vidas y 140 graves heridos pero la prensa española es sentimental es sentimental porque a ningún cornudo de estos se les ha ocurrido le ha pasado nada de eso a ellos directamente no han tenido ni un atentado una familia muertos por ETA ni por ni por una bomba de estos hijos de malnacidos no 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 claro por eso son tan sensibles si llegan a tener o una hija que haya sido violada por los de la religión del amor y de la paz ya no no opinaría igual pero mientras están muy sensibles yo esta mañana tú a punto llorando leía la prensa y llorando los lágrimas me caía cuando veía la cara de las cuatro ratas inmundas que se cargaron a 150 personas y querieron a más de 140 ¿no? es de loco ¿no? es de loco ¿no? todos están de loco fíjense que si es todo yo sé que los vídeos los hago largos y tal pero yo necesito hablar con ustedes yo lo necesito además hay una opción que es no ver los vídeos yo lo digo siempre la opción está quito al pesado este al carajo yo necesito yo necesito porque yo termino de hablar con ustedes y me siento mejor me siento más a gusto hoy mirando me gusta ser que después que el psicópata le entregó en los pactos ¿no? de entregarle las cárceles a los etarras hoy sale la noticia que Aciere y Yosune dos etarras sanguinarios un tipo y una tipa en la cárcel viven juntos le adecuaron una estancia una celda dicen ellos con cama con baño con televisión tal viven juntos o sea Aciere y Yosune viven juntos dos ratas terroristas viven juntos en la cárcel porque la competencia la tiene ¿entiendes? o sea es el premio que le dan por haber asesinado a gente ¿eh? y y y y y el PNV es un partido de derecha dice Feijó yo yo me entiendo mucho mejor con el PNV que con vos sí sí y con el narco te entiendes mejor de Galicia que paseaba con el de Lancha que no que quiere que oh te entiendes tú te entiendes mejor con todos los delincuentes claro que te entiendes mucho mejor te entiendes con unos tipos que han puesto una celda a matrimonio de ratas asesinas y hay gente la culpa esto a los Feijóol todos estos esto no se ponen solo ahí esto hay mucho mucho de ustedes ahora no ahora no pero hay muchos que ustedes conocen que siguen votando a esta gente muchos de ustedes saben quienes votan a esta gente como lo sé yo igual y a estos tenemos que coger y hacerle un boicot a estos tenemos que hacer un boicot porque estos no se ponen solos a estos los eligen hemos llegado a tal grado de disparate que ahora el gobierno está negociando con las dos peponas de las come gambas de los que están llenos las dos peponas cuando las ves las dos que guapas son las dos con el pañuelo pues está así no están negociando que y con claro y con los adoradores del becerro de oro que como son castrados porque nacen castrados ¿no? con los empresarios están negociando el espacio para imponer planes dentro de las empresas LGTBI si yo fuese joven tendría el mejor trabajo del mundo me pongo unos tacones me pongo una mini falda vamos y que se le ocurra una empresa que se le ocurra una empresa no darme trabajo ¡ja! ¡oh! odiadores homosexuales odiadores de trans ¡oh! le armo un follón repito los come gambas las dos peponas las dos peponas negociando con los adoradores del becerro de oro de los empresarios negociando el espacio que van a tener los planes para los colectivos LGTBI o sea son especiales o sea que te rompan lo que usted sabe te lo cogen y te lo destrozan ¿es especial? ¿es especial? ¿y hoy ¿qué te pasó? ¿por qué estás caminando así? porque estás tú eres especial tienes un plus especial y yo no 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 que va a mí no me toca no entonces tú no eres especial especial son ellos especial es la mujer de no lo unan o sí si quieren de Pedro Sánchez especial ¿sabes por qué es especial? porque tenía un novio se me viene a la cabeza cada cosa pero no lo puedo decir tenía un novio la mujer de Pedro Sánchez y cuando llegó lo nombró consejero de deporte en en el consejo de deporte a sueldito pequeñito nada más son 100.000 euros al año nada más 102.000 euros al año una pequeña nada por ser novio de Begoña Begoña por ser novio ustedes saben que ahora quieren la central nuclear de Almaraz quieren ahora pues cerrarla Europa declara que las centrales nucleares son energías limpias seguras y limpias y ¿qué hace vos? pues vos has hecho una petición de alargar la vida que se puede alargar la vida de la central alargar la vida de la central de Almaraz y y así poder pues tener energía limpia y barata y que no se mame la pasta los de siempre que no se mame la pasta los de siempre si no tenés ni limpia y barata vos lo llevo al congreso esperemos esperemos no yo sé lo que van a decir le van a decir de que no pero bueno todas estas cosas la mayoría de todas las noticias que estoy dando las denuncia vos mire vos denuncias que un tercio de los nacidos en España actualmente de cada 3-1 son de padres o madres extranjeras y eso que tiene que un país que le nazcan sus nativos y un tercio sea de padres y madres extranjeras y la mayoría de ellos son musulmanes hombre digo yo algo estamos haciendo mal digo yo no no creo que en otros países ocurra eso por ejemplo en Gerona el 50% de los que nacen son extranjeros musulmanes o sea nace un catalán uno de Gerona de familia a lo mejor nativa de Gerona en 3, 4, 5, 10 generaciones y nace un musulmán al 50% ¿te crees que el PP le tiene preocupado le preocupa esto ¿te crees que el PP estos van a mandar a sus hijos a los colegios públicos o el British o el Docton ¿te crees que lo van a mandar a la esquina? al PP no le preocupa nada de esto preocupa el que tiene el PP dice que se joda la plebe que se joda la plebe en otra comunidad donde gobierna el partido Vox Castilla y León ¿usted sabe lo que acaban de hacer? acaban de mandar a tomar por el saco a esa ley histérica de memoria histérica y han hecho una memoria no memoria han hecho un recordatorio real de la historia donde se reconoce la persecución religiosa que hizo el partido socialista en la época de la república es una evidencia las checas en Madrid son una evidencia las checas en Cataluña son una evidencia no son inventos los paseos y los tiros en la nunca no son un invento entonces en Castilla y León porque gobierna Vox por descontado o el PP estaría con la memoria histórica de ellos no la harían peor como Madrid como Asayuso que todavía es peor en Madrid ¿no? ah pero no pasa nada porque está Agustina de Aragón bueno está Agustina de Aragón y ahora también está Agustino el novio ¿no? que también que no el novio no ha hecho nada es que ella no tiene que pagar nada por lo que ha hecho el novio ella no tiene que pagar el novio yo no le digo que ella tenga que pagar nada por lo que ha hecho el novio el novio es un laja no porque el novio no no a mí el novio ya lo de defraudar Hacienda yo no sé inclusive si puede uno hasta considerado legítimo fíjense ustedes ¿no? para el uso que le hacen del dinero que nos quitan los precios que le ponían las mascarillas cuando la gente estaba ansiosa de ponerse un tapabocas los precios que ponían ¿no? termino ya con es que me estoy conteniendo para no decir muchas barbaridades los marlascones estos ¿no? los policías abusadores los anabolizados estos de Madrid de esa unidad no la policía nacional ni nada por el estilo son cuerpos honorables sino esos que están allí los marlascones que en Marlasca los fue reuniendo yo no sé cómo hacía la selección marlasca no me quiero imaginar a lo mejor sí a lo mejor es como yo me estoy imaginando puede ser puede ser que los cates oye no me extraña no me extraña oye tipos que cogen y detienen una mujer de setenta y pico de años porque tiene un rosario en la mano muchos escrupulos no deben tener oye no me jodas muchos escrupulos no tienen que ver más el Wistrol y el Deca que les tumba la neurona que tenían viva pues así dan leña ¿no? por los marlascones que daban leña a gente mayor ¿no? los más que gana de tener yo con sesenta y ocho años que tengo un marlascón en igual de condiciones a un marlascón de frente para que me sacara la porra a ver yo se la metía por un sitio aunque seguramente entraría muy fácil porque si pasó el casting con Marlasca seguramente le entraría muy fácil ¿no? pues están pasando la gente que tiene una pensión de novecientos euros de mil euros mil seis euros multas de mil doscientos euros ¿saben por qué? porque obedecieron subirse a la acera así está la denuncia mil doscientos euros mil doscientos euros Dios llega vos llega hombre llega ya al gobierno y terminó con una alegría maravillosa la próxima asamblea que va a ser sumar tengo fotos de ello no sé si podré ponerla pero tengo fotos de ello la próxima asamblea se ha hicieron una asamblea y no se ve sino sillas vacías y aquella hablando como Maduro Maduro cuando hace los cree que empiezan a hacerlo y que está viéndolo mil personas no lo está viendo nadie se ve otro tipo sacando el teléfono de allí y no está viéndolo nadie pues está igual hablando como si estuviese no hablaba sino cuatro bichos en la asamblea de sumar la próxima ya reservaron o un taxi que cabría en todo tranquilamente habría espacio inclusive o una cabina de teléfono que es donde la próxima van a ser gracias a Dios todo no va a ser malo pues nada gente hasta mañana sí hasta mañana jueves si Dios quiere gracias